Si ves estas cochinillas, no las mates, no son plaga. Aunque no lo parezca, estos animalitos pertenecen a la clase de los crustáceos y tienen en la tierra desde aproximadamente 160 millones de años, o sea que eran primos de los dinosaurios. ¿Y cómo es que ayuda a nuestras plantas? Bueno, pues este pequeñito libera vapor de amoníaco en vez de orinas, cortando nitrógeno como ningún otro animalito de su tamaño.